Los sonidos del español G Con G se escribe gafas Con G se escribe galaxia Con G se escribe gorila Con G se escribe gallo Con G se escribe gato Con G se escribe gusano Con G se escribe gallina G se escribe gallina Gato Gota Gusano Gusano G Gafas Gallo Gallo Gallina Gallina Gato Gato Gatito Gasolina Gasolina Galaxia Galaxia Goma Gol 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 Golpe 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 Era del Problem Gorila, gorila, gorro, gorro, gotas, gotas, gorra, gorra, guantes, guantes, gusano, gusano, guapo, guapo, guapa, guapa, agua, aguja, 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 agujero, agujero, aguacero, 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 Gafas, gafas, gaita, gaita, gato, gato, gala, gala, galés, galés, goce, goce, golf, golf, goles, goles, golfo, golfo, golpe, golpe, gula, gula, guaca, guaca, guama, guama, guacales, guacales, guapos, 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 galope, galope, gacela, gacela, gago, gago, gaseosa, gaseosa, gallito, 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 goma, gobernar, gobernar, golfo, golfo, golosa, golosa, golpiza, golpiza, guaduales, guaduales, guacamole, guacamole, gustavo, gustavo, gusto, gusto, guapas, guapas, guapos, Con G se escribe genio, genio. Con G se escribe gemelas, gemelas. Con G se escribe general, general. Con G se escribe geometría, geometría. Con G se escribe girar, girar. Con G se escribe girasol, girasol. Con G se escribe gitana, gitana. Ge. 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 Jump. Hu. mới box. gemas, gitana, gitana, gente, gente, geografía, geografía, gema, gema, gemelos, gemelos, germinar, germinar, generosa, generosa, gilberto, gilberto, gigante, gigante, gimnasio, gimnasio, gimnasia, gimnasia, girar, girar, girasoles, girasoles, gentil, gentil, geranio, geranio, gerente, gerente, gemelos, gemelos, gemido, gemido, gimnasio, gimnasio, girar, girar, gigante, gigante, gilberto, gilberto, girando, girando, generoso, 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 genio, genio, generoso, generosa, generosa, germinar, 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 gilberto, hetero, Giro, giro, girasol, girasol, ginebra, ginebra, giramos, giramos. www.patreon.com.mgicalespanish. Muchas gracias por tu contribución. Aquí abajo te dejo el enlace. G. G. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.